En el capítulo 16 Cervantes narra de manera magistral el caos experimentado por un grupo de personajes que pasan la noche en la segunda venta de la novela es como si Cervantes hubiera anticipado por más de tres siglos las implicadas bufonadas de los films de directores como Charlie Chaplin o Blake Edwards primero observemos que el narrador reitera las notas cristianas de la conclusión del capítulo anterior recordándonos que don Quijote llega atravesado en el asno y luego centrándose en la caracterización de la mujer del mentero que naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos otra indicación de la apreciación que Cervantes tenía por la burguesía de la época mientras la ventera atiende a don Quijote el narrador nos indica que le ayudan dos chicas muy diferentes su hija muchacha de muy buen parecer y una moza asturiana ancha de cara llana de cogote de nariz roma del un ojo tuerta y del otro no muy sana este contraste entre la hija y la moza será el motivo de la confusión que sigue solo tenemos que recordar el deseo que muestra don Quijote por al don tal Lorenzo y quizás su propia sobrina el cual lo convierte en lo que llamaríamos hoy en día un viejo verde la confusión de la noche girará en torno al hecho de que maritornis la pobre asturiana tiene una cita amorosa con un arriero alojado en el mismo ático donde van a pasar la noche don Quijote y Sancho la calidad de la maldita cama donde se acuesta don Quijote también forma base de la parodia del encuentro romántico caballeresco que nuestro hidalgo loco tiene en la mente notemos que Cervantes nos da un breve preludio de la sexualidad del episodio cuando la ventera cuestiona la explicación que le ha dado Sancho de las heridas de don Quijote diciendo que todo le parecía resultado más bien de golpes que de caída Sancho insiste en que su amo se cayó pero luego tiene que explicar sus propias heridas como resultado del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo luego la doncella relata algo curiosamente parecido a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo y cuando despertaba del sueño hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído es fácil imaginar a Freud sacando alguna de sus teorías oníricas y sexuales de todo esto luego Sancho habla con la doncella acerca de su amo a quien describe como caballero aventurero que aunque hoy fuese la más desdichada criatura del mundo pues mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero en esto don Quijote de repente le dirige a la ventera uno de sus discursos típicos sobre la vida caballeresca creedme fermosa señora que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona termina indicando la maleabilidad de sus deseos carnales pues por una parte profesa su lealtad a los ojos de Dulcinea pero luego dice que ojalá los de esta fermosa doncella fueran señores de mi libertad este último detalle junto con la cita que había hecho el arriero con maritornes que aquella noche se refocilarían juntos nos da los ingredientes para que ocurra el caos que sigue por cierto este verbo refocilarse es el mismo que se utilizó para hablar de los deseos carnales de rocinante en el episodio anterior una de las narraciones más sofisticadas de toda la novela está por empezar cervantes hace una pausa para informarnos que el autor original de esta historia hace particular mención del arriero de este episodio y aún quieren decir que era algo pariente suyo a la menuda coincidencia no pero si en otros momentos el segundo narrador ha cuestionado las intenciones del autor árabe aquí afirma que si de mamete benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas y écharse bien de ver pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras no las quiso pasar en silencio sin duda lo que tenemos por delante ahora es una hazaña narrativa casi fílmica en su efecto empieza con la descripción de don quijote fantaseando con los ojos abiertos como liebre luego describe la maravillosa quietud del contorno toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía según su locura don quijote cree que la hija del ventero lo era del señor del castillo la cual vencida de su gentileza se había enamorado de él y prometido que aquella noche a furto de sus padres vendría a yacer con él una buena pieza estilo indirecto libre señalado fonéticamente y en esto don quijote se preocupa por el peligroso trance en que su honestidad se había de ver y propuso en su corazón no cometer alevosía a su señora dulcinea del toboso lo gracioso del episodio está no sólo en las alucinaciones de don quijote sino también en su comportamiento contrario a su supuesta lealtad a dulcinea pues una vez que maritornes ha entrado en la habitación el hidalgo tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí sin que ella osase hablar palabra la hizo sentar sobre la cama haremos bien en notar hasta qué punto la imaginación de don quijote orientaliza a maritornes volviéndola cada vez más exótica transformando su arpillera en finísimo y delgado zendal unas cuentas de vidrio en preciosas perlas orientales y sus cabellos que en alguna manera tiraban acrines en hebras de lucidísimo oro de arabia y haciéndola bien demasiado bien diría freud don quijote proclama su lealtad a dulcinea aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible mientras esto acontece el arriero se pone celoso los celos otra vez y se desata un caos total en la venta el arriero machaca a don quijote maritornes se cae encima de sancho panza y los dos se dan golpes el ventero llega y todos menudeaban con tanta priesa que no se daba punto de reposo encima se apaga la lámpara del ventero y todos se quedan en la oscuridad dándose tantos golpes que a don quiera que ponían la mano no dejaban cosas sana eso parece un sketch de los tres chiflados mientras se desarrolla este caos aparece el primer representante de la ley en toda la novela un cuadrillero de la santa hermandad vieja de toledo coge su media vara símbolo de su autoridad entra en el aposento y grita ténganse a la justicia todos se retiran y cuando el oficial se topa con don quijote tendido boca arriba sin sentido alguno cree que ha habido un asesinato y por unos instantes la narrativa cervantina vacila entre comedia burlesca y novela policiaca ciérrese la puerta de la venta miren no se vaya nadie que han muerto aquí a un hombre y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.